¡Hola! ¡Gacela es del rock! ¡Hola! La señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! ¡Bien! Todos van a venir. Ahora hagamos la comida de la fiesta. Esta es la cocina del grupo de juegos. Todos ayudan con la comida de la fiesta. Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos. ¡Yo haré el betún! Yo pondré cientos similares de chispas. Pepe y George hacen la gelatina. ¡Gelatina temblorosa! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Pedro Pony está afuera siendo guardia. Aquí viene la señora Gacela. ¡Viene la señora Gacela! ¡No estamos listos! ¡Entreténla, Pedro! ¡Bueno! ¡Hola, Pedro! ¡Hoy llegaste muy temprano! ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? ¡Es un lindo día, no cree! ¡A mí me encanta! ¡Eh! ¡Sí, Pedro! ¿Ahora ya puedo entrar? ¡Ah! ¡No! ¡Es contra la ley! ¿De qué estás hablando, Pedro? ¡Estamos listos! ¡Ya puede entrar! ¡Sorpresa! Por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra... ¡La queremos felicitar! ¡Hurra! ¡Aquí tiene un regalo para usted! ¡Es un reloj antiguo! ¡Oh! ¡Está hecho de plástico sólido! ¡Gracias! ¿Pero por qué me hicieron una fiesta? Todos aquí queríamos agradecerle por ser la mejor maestra del mundo. ¡Así que le hicimos una fiesta de despedida! ¡Porque usted se irá para siempre! ¡No me iré para siempre! ¡Pero usted dijo que ya no habría grupo de juegos! ¡Ay, Peppa! ¡Sólo dije que no habría la próxima semana! ¡Me voy de vacaciones! ¡Oh! Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Daddy! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! Deténganse juntando sus esquís al frente. ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Oh! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. Todos caminan de lado como cangrejos. Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! ¡Sí! Llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. ¡Oh! Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh! ¡No puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos? Dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No. Esto es muy poco para Ciudad Papa. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! ¡Oh! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto. A Papá Cerdito no le gustan las alturas. ¡Muu! ¡Apresúrate, Papá Cerdito! No, yo no voy a subir. George es muy pequeño para subir solo. Oh, está bien. Pero que sea rápido. ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión. ¡Ay, querido George! Ven con mamá. Entonces yo también me bajo. ¡Ya va! Diviértete, Papá Cerdito. ¡Se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wii! ¡Oh! ¡Esto es fabuloso! ¡Wii! ¡Wii! ¡Fue divertido! ¿O no es así, Papá? Ah, sí. Muy divertido. ¡Mami! ¿Qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? Peppa se admira a ella misma en el espejo. Espejito, espejito de la pared. ¿Quién es la más linda de todas? ¡Tú lo eres, Peppa! ¡Miau! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Soy la princesa del cuento. ¿Soy una bruja? ¡Miau! ¡Y tengo mi varita mágica! ¡Tengo una varita mágica también! ¡Y te convierto en rana! ¡No! ¡Yo te convertiré en rana! ¡Dinosaurio! ¡Cielos! ¡George se asusta con su propio reflejo! ¡George, no te asustes! ¡Eres tú en el espejo! ¡Niños! ¡Es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz! ¡Necesitamos un juez! ¡Yo, yo, yo! ¡Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez! ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susie, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susie y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susie. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora, Candy. Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? Soy un payaso. Es divertido. ¿Rebeca? Soy una zanahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Listo, Peppa. Ahora eres un tigre. ¡Soy un tigre! George, ¿y tú cómo quieres que te pinte? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¿Qué tal si mejor un tigre? Soy muy buena para ser tigres. ¡Soy un tigre! ¡Yo también! ¡Meow! ¡Meow! Los tigres nos dicen guaf, guaf. ¿Cómo lo sabes? Porque los tigres son gatos grandes. ¡Meow! Y yo soy una gata. Candy, ¿nos puedes enseñar cómo ser unos tigres? Está bien. Los tigres se mueven muy, muy lento. Y después... ¡Saltan! ¡Aaah! A los tigres les gusta asearse a ellos mismos. Pero lo mejor de todo es cuando están felices. ¡Ronronean! ¡Hola, niños! ¡Por todos los cerditos! ¡Todos son tigres! Y les enseño a cómo ser unos tigres de verdad. ¿Y qué harán ahora, pequeños tigres? ¡Dinosaurio! ¡Es verdad! Hay que buscarle a George un globo de dinosaurio. ¡Vamos por globos para todos! ¡Yupi! ¡Hola, señora Gacela! Queremos unos globos, por favor. Con gusto. Tengo muchos y diferentes. ¿Me da un globo de elefante, por favor? Aquí lo tienes, Peppa. Y yo un cangoro. Un león, por favor. Un mono, por favor. Un pirata, por favor. Sí, tengo de todos. Y el más importante de todos. Necesitamos un globo de dinosaurio para George. ¡Ay, no! Creo que no tengo ningún globo de dinosaurio. ¡Oh! ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del Señor Papas! ¡Dónde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! Soy el Señor Papas. Ella es la señora zanahoria. Él es dulce arándano. Y aquí está su vegetal favorito navideño. ¡La pequeña col! ¡Ja, ja, 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 ja. ¿A dónde fue la pequeña col? ¿Pequeña col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está pequeña col! ¡Ahí está pequeña col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! No la veo. No son muy buenos buscando, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí estás, pequeña col traviesa. Soy la mágica hada zanahoria. Miren, niños. ¡Puedo volar! Hay una cuerda que la sostiene. ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? Desearía tener un árbol de Navidad. ¡Tus deseos son órdenes! Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Gol de bruselas en el árbol de Navidad. Escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos. La magia vegetal nunca terminará. Así se acaba. ¡Adiós, niños! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, amigo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Urra! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, Abuelo Conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡Es hora de un baile y una canción! ¡Todos síganme! Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio parecer! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! Yo soy la caperucita roja. Muy bien. ¿Y después? ¡Ehm! Voy a visitar a mi abuela. Voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! ¡Danny Perro será el gran lobo feroz! ¡Guau, guau! El gran perro y su mamá le ayudan a ensayar. ¡Soy el gran lobo feroz! Trata de no reírte, Danny. Debes asustar un poco. Intenta esto, Danny. ¡Soy el gran lobo feroz! ¡Y voy a comerte! ¿Lo ves? Sí, eso sí asusta. Pedro Pony será el cazador. Tiene que rescatar a Peppa del gran lobo feroz. Soy el cazador y... Pedro es un poco tímido. Tú dices, te voy a cazar, gran lobo feroz. Vete de aquí, lobo feo. ¡Bien, Pedro! Rebeca Coneja será la abuela. Mamá, ¿qué tengo que decir? Veamos. Al principio de la obra, el lobo te encierra en el armario. Después, al final de la obra, te rescata el cazador. ¿Y tú dices? Gracias. Gracias. Muy bien, Rebeca. Todos han venido a ver la obra de teatro. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra obra, La Caperucita Roja. Primero, vamos a conocer a los actores. Por favor, por favor. A nuestros actores no les gustan las fotografías. Hola, Peppa. Hola, George. Disculpe, señora. Peppa, solo dije hola. No soy Peppa Cerdita. Soy mamá Cerdita. Oh, sí, claro. Hola, mamá. Hola. Y él es papá Cerdito. George. Hola, también, papá. Disculpa, pero tengo mucho trabajo que hacer. Hola. Sí. Haz esto y esto. No, gracias. Hasta luego. Peppa se divierte al jugar a ser mamá. Pero George está un poco aburrido. Lo siento, papá. Yo casi termino. Listo. Ya terminé. Vamos, papá. Es hora de que trabajes. Hasta luego, mamá y papá. Hasta luego. Papá escarba en el jardín. Hola, Peppa. Hola, George. No soy Peppa. Soy mamá Cerdita. Y él es papá Cerdito. Papá está aquí para trabajar. Es muy amable de tu parte, papá. Ahora ten cuidado. Es un agujero muy profundo. Espero que no estés cavando con tu mejor ropa, papá Cerdito. Quiero hacer ese sonido también. Helado para todos. ¿Helado? Peppa, George, deben cambiarse esa ropa sucia antes de comer. Yo soy mamá Cerdita y eres papá Cerdito. El Reino Unido está en el tobogán. Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. Uno, dos, tres. Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. Voy a hacer un castillo de arena. ¡Yi-ha! Aquí están Holanda y Japón. ¡Ah, ah! Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. Pueden jugar en el tobogán. Pero queremos jugar aquí. ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de cuatro países. ¿Qué sucede? ¡Es nuestro turno en el arenero! Pero nosotros llegamos primero. Susy no está siendo amable. George fue el que empezó. Deja a George en paz. Es muy pequeño. ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? No. No. Ellos están tratando de sacarnos del arenero. ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! Los países del mundo no están siendo amables unos con otros. ¡Paz y armonía! ¡En todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡Ya dejen de pelear! ¡Ya dejen de pelear! Susie, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No! ¡Eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. ¡Holanda es muy mandona! ¡Tú eres la mandona! ¡Ya es suficiente! Y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. ¡Oh! Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida? ¿De noche? Algunos animales comen de noche, Susie. Animales salvajes. ¡Gre! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? Sí, mami. Casi es hora de ir a casa. Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, compañeros, compañeros, pedro! Me alegra que no hay animales salvajes allá afuera. ¡Au! ¡Animales salvajes! ¡Aaah! ¡Un lobo! Sí, es mi papá. ¡Au! ¡Au! Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Es el aniversario de bodas de la abuela y el abuelo cerdito. Los dos son muy viejos y necesitan un regalo. Mi tienda lo tiene todo. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. ¡Un osito! ¡Me encanta! ¡Este puede ser el regalo! Peppa, el regalo no es para ti. Es para la abuela y el abuelo. ¡Ah, sí! ¡Oh, mira! ¡Dientes graciosos! Son dientes mecánicos de broma. Son muy populares. ¿Puede ser el regalo de la abuela y del abuelo? Creo que la abuela y el abuelo no necesitan más dientes, Peppa. ¿A la abuela y al abuelo les gusta cavar y sembrar? ¡Sí! ¿Por qué no les compran un cubo y una pala? Compre una y llévese otra gratis. Ya tienen palas, cubos, tornillos y todo eso. ¿En serio? ¡Ya sé! Al abuelo le gusta navegar en su bote. No digas más. En mi tienda tengo todo lo que un marino puede desear y necesitar. ¿Tiene un tesoro de pirata? Ah, todo excepto un tesoro de pirata. ¡Ah! ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de doce. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí. Está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debes sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras? Eso no es divertido. Ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. Vamos, haz un salto. No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! Hola, Pedro. Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! Nadie puede saltar más alto que yo, ni mi saltador superespecial. Muéstrale, Kylie. Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! Cielos, ¿qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. ¡La comida está lista! ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! Siempre venimos aquí. Es mejor que ver la televisión. Nos gustan los peces. Vinimos a buscar un amigo para Goldie, mi pez. ¡Oh! ¿Qué hay en este acuario? Yo no veo nada. ¡Oh! Papá Cervito, hay un pez enfrente de usted. ¿Dónde? ¡Oh! Es un pez muy grande. ¡Guau! ¿Crees que este pez pueda ser amigo de Goldie? No. Es muy grande. No importa. Vamos a la siguiente sala. ¿Qué hay en este tanque? ¡Dinosaurio! George cree que ha visto un dinosaurio. No, no es un dinosaurio, George. Es un pez gracioso llamado Caballito de Mar. Sabes mucho sobre peces. Sí. Me gustan los peces. ¿El Caballito de Mar puede ser amigo de Goldie? Eh, no. Es como un dinosaurio. Solo queda una sala. Ah, ¿qué es lo que hay en este acuario? Nada. Solo hay baba verde. ¡Guau! La baba verde es alga. Debe haber algún pez nadando por ahí. ¡Guau! ¡Hay un pez con orejas enormes! ¡Es un pez conejo! Es la señorita Liebre con un traje de buzo. ¡Guau! Está limpiando el acuario de peces. La señorita Liebre dice hola. Es difícil hablar bajo el agua. ¡Hola, señorita Liebre! Este fue el último acuario de peces. Y no encontramos un amigo para Goldie. ¿Qué hay en la otra sala? Es el café del acuario. ¡Ah, qué bien! Es mi sala favorita. ¡Danny encontró una piña! ¡Tesoro! Peppa encontró una caracola. ¡Tesoro! Susie encontró un pedazo de cuerda. ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra. ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! ¡Danny, Peppa, Susie y Freddy van a asustar a Pedro! ¡Bú! ¡Arr! ¡Estabas dormido! Ah, sí. Lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco. Está bien, pirata Pedro. Pero esta vez no te quedes dormido. ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina. Y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! ¿Pero cómo sabremos dónde lo enterramos? Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto. Y la X marca el lugar. La X marca el lugar. Pedro se volvió a dormir. ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. ¡Ay! ¡Deságanse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. ¡Adiós, señor Patas Flacas! Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. ¡Quizá no le guste la lluvia! ¡Está subiendo por el desagüe! Wichiwichi araña tejió su tela araña. Vino la lluvia y se la llevó. ¡El sol salió y la lluvia se secó! Y Wichiwichi araña de nuevo la tejió. ¡No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá cerdito! Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. ¡Eso es! ¡Un lindo árbol para vivir! ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! ¡Sí! Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. ¡Sí, papá! ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! Mami, ¿ya quieres entrar ahora? Con gusto. Cierra los ojos. Pero no los abras, mamá. Uno, dos, tres. ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. Mamá, mamá, abre tus regalos. ¿Podemos adivinar qué es? No tengo idea. Ábrelos y ve. ¡Es un hermoso vestido! Te ves muy hermosa, mami. Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. Gracias. A mamá le fascina ir al teatro. Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Yupi! ¡Qué súper cumpleaños! Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Y la más hermosa. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. ¡Mamá ya viene! ¡Ay, no! Todavía no estamos listos. Eh, ¿quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. ¡Ya veo! Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Oh, está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala. Hola, mamá. Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. ¿Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños? Papá, Peppa y George decoran la sala. ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¡Gracias!